Los detalles fueron ofrecidos por Wilgen Brito, del Ministerio de Deportes en la provincia Duarte, quien hizo el anuncio de las etapas eliminatorias para preparación de la presentación de los diferentes municipios de la provincia en los Juegos Nacionales 2018. Estamos elaborando, construyendo lo que es la eliminatoria provincial que se entiende desde San Francisco, La Guarana, Castillo, Pimentel, Hosto, Arenoso, Villarriba, bueno, los siete municipios de la provincia, eso es una eliminatoria conmigo a los Juegos Nacionales. Están previstos para realizarse del 29 de junio al 8 de julio en la ciudad de Salcedo, Hermana Mirabal, que es la sede, San Francisco su sede y Moca también son su sede. MPN, Joanny Paulino.